Antes de que empiece este video, todos dejen su me gusta y también suscríbanse, suscríbanse para llegar a los 200 mil suscriptores Y dejen su me gusta, no, bueno si comparten el video si pueden y si quieren, verdad Bueno, vamos a jugar un juego de Roblox que supuestamente ese juego te doxea En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Te das unas preguntas y con esas preguntas te doxea, o sea, sabe quién está en tu casa o cosas así, no me acuerdo de qué trata Pero algo así como que te pregunta cosas, este, cosas personales, un poco personales o personales te pregunta Y pues pasan cosas extrañas en tu casa o en tu cuarto Pero debe de funcionar si nada más estás tú solo, o sea, que no haya gente en tu cuarto, en tu habitación, que no haya gente Solo, solín, solito Porque si hay más gente como que ya no es tanto el drama, verdad Y pues con una persona así, cualquier cosita te asusta y así Y este, así que pues vamos a jugar ese juego Me va supuestamente a doxear Y pues vamos a ver si es cierto que me doxea Que pasan cosas turbias, que a ver qué pasa Así que pues dejen su me gusta como siempre Suscríbanse Y pues ya es todo Y vamos con el video Hola mi estimado, lamentablemente me digo Que está totalmente Baneo XD Pues ya estamos aquí Este, comenzar la encuesta Si, veinte, loco Bueno dice, vamos a responder unas Vamos a responder unas preguntillas No, ni merga Dice, estás teniendo un buen día Porque este juego supuestamente me va a doxear ¿Qué es eso viejo que está aquí arriba? Miren pues el cuarto se ve medio Está chiquito, miren, se ve como Mira un pulpo Un pulpo con gorra Bueno, el cuarto está chiquito Y pues ese quién es Creo que soy yo ¿Quién será ese? No, yo estoy aquí parado ¿Quién será ese? Ni idea Nunca lo sabremos La ventana Está chiquito, el cuarto Bueno, vamos a contestar las preguntas ¿Estás teniendo un buen día? Sí A ver La bestia ¿Tienes muchas responsabilidades? Pues la verdad ahorita no La verdad Este, mire a su alrededor Por el momento Viejo Me da un chorre mío Uy no Uy no viejo 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 ¿Estás familiarizado con tu entorno? Yo creo que no O sí De ni idea Dice ¿Sabes dónde estás? Pero en la vida Hay algo en el juego En el juego No me imagino No ¿Alguna vez has tenido Un ataque de pánico? 20 20 20 20 20 No ¿Tienes...? Ah no ¿Alguna vez has tenido Has sentido que había Alguien en tu habitación? Pues en mi habitación Sí viejo La verdad es que sí Eh la verdad es que Sí Eh sí La verdad es que sí Dice Ay wey Ya me dio miedo viejo ¿Te encuentras cuestionando tu existencia? Sí Ya 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 fue mucho El pulpo se va Me va a sonre... Ay me está sonriendo El pulpo se va a entristecer O se va a quitar la gorra O no sé qué ¿Crees que hay un dios? Eh sí Yo creo que... Uy viejo Están escuchando ruidos en mi casa Es que es el aire ¿Tienen miedo de la oscuridad? Pues yo creo que sí No Es que... Que vaya a salir por ahí Un chupacabras O no sé qué Dice Están respondiendo estas preguntas Por libre albedrío ¿Qué es libre albedrío? Ah no Si por mi propio Sí Pues sí no Pues sí obviamente De modo que ¿Por qué? Dice este Pensaste que podías Ya cállate Ay viejo Tuve el reto con el arma ahí Y no sabía que se podía quitar Qué menso ¿Qué jugada fue esa? Pensaste que podías mentirnos Creías que no sabríamos la verdad ¿A quién? ¿A quién viejo? Pensaste que podías mentirnos Creías que no sabríamos la verdad ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De verdad de quién? ¿O qué viejo? Ah que se escuchó en mi cuarto Eh no sé ¿Sí no? No ni idea Nada más le expliqué que sí Ya me dio miedo aquí en el cuarto Este nuestra encuesta está escogiendo Salgo de individuos que son honestos Pues yo soy honesto hijo ¿Qué mentiría en eso? No te preocupes Todavía te quedan tres oportunidades ¿De qué? ¿De qué me quedan tres oportunidades maldito? Dice Este A partir de ahora Si sigues mintiéndonos Las consecuencias no serán agradables Por eso ¿Pero qué mentí? O sea ¿Qué mentí? Si no mentí Así que ten cuidado ¿Entiendes? Eh no Ay no viejo Porque le explica que no ¿Estás seguro? No Pues no estoy seguro de lo que dije Eh ¿Alguna vez has tenido un sueño Que se sentía tan real Que era difícil distinguir o de la realidad? Sí obviamente viejo Sí muchas veces he sentido sueños Que dices Wow ¿Tiene vida real o no? ¿Tienes alguna fobia? Eh Creo que Aquí tengo fobia Ah Creo que sí tengo fobia A una cosa A ver A los cucarachos No sé si existe una fobia A los cucarachos Pero los cucarachos voladores Esos grandes que Que salen justamente ahorita Cuando está lloviendo Este A esos cucarachos tengo fobia La verdad Así que sí ¿Te sientes cómodo en tu habitación? No La verdad que no La verdad que no me siento cómodo Eh Si a los que se apagaran Te tendrías miedo Obviamente tendría miedo viejo Si se apagaran las luces Las luces Obviamente Y más con esta pregunta Que me están haciendo Ay no Ay Se abrió la puerta Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No viejo ¿Qué hay allá de izquierda? Pues no se ve nada ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cuándo vas a morir? Sí Ay Voy a estar a la izquierda A ver qué hay No viejo Ay te abiertes la puerta En el techo No Pucha viejo Va a entrar aquí Corriendo un mono ¿Has limpiado tu escritorio últimamente? Pues ni escritorio tengo viejo No tengo Ah no Si tengo escritorio Eh no La verdad que no Dice Ay no Abre la carpeta En tu escritorio Ok ¿Eres de México? Eh Esa es verdad Sí Ok Este Pensaste que podías mentirnos Creías Que no sabríamos la verdad Sí No Tal vez Eh sí No sé viejo A ver Dice Am 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 Nuestra encuesta Está escogiendo A ser de individuos Que son honestos Eh No te preocupes Todavía te quedan dos oportunidades Pero de qué oportunidades Te estoy preguntando Chimba A ver Dice Este A partir de ahora Si siguen mintiendo No serán agradables Ya sé viejo Que no serán agradables Pero qué va a pasar O qué Qué va a pasar Así que ten cuidado ¿Entiendes? Ok Ya Ya entendí Entendí ya muy bien ¿Tienes acceso a internet? ¿Tienes enemigos? Enemigos A lo mejor y sí No me acuerdo Pero a lo mejor y sí ¿Quién sabe? Creo que sí por ahí uno Por ahí No me acuerdo No sé Pero creo que sí ¿Cuándo en un teléfono móvil? Sí Ok Ok Ya está preguntando cosillas acá Más ¿Piensas a menudo en la muerte? No Este Eh Si de repente desaparecieras ¿Alguien vendría a buscarte? ¿Cómo? ¿Cómo que vendría a buscarme? Pues si no De la chota ¿O no? No sé ni idea A ver ¿Estás solo? Eh sí Sí viejo estoy solo Estoy aquí Solillo Estoy aquí Eh no estás solo ¿Has comprobado tu habitación? Hijo de mil puta Viejo Ah sí Pues está mi hámster ¿Qué le hago conmigo? Ah no Entonces sí Tengo a alguien conmigo Está mi hámster Eh ¿Has comprobado tu habitación? Eh Entonces sí Sí pues sí Aquí está Aquí está el cuyo Estamos arreglando los barrotes ¿Cómo no? ¿Crees que estamos viviendo En una simulación? A veces sí pienso La verdad viejo Que si estamos viviendo En una simulación A veces de repente Así que sí Dice Este ¿Aceptas que te vigilen? Uy Se abrió una puerta Acá por mi cuarto ¿Qué fue eso? La recolcha ¿Aceptas que te vigilen Mientras respondes A nuestras preguntas? La bachota que me parió ¿Cómo que quién me va a vigilar? ¿Van a prender la cámara o qué? Uy Dice Ay son las 10 pm Este ¿Alguna vez sientes Que quieres hacer algo malo A pesar de que sabes Que está mal? Pues sí Obviamente viejo ¿Quién no ha pensado Hacer eso? Dice Si gritas ¿Alguien te escuchará? Sí Mi hámster Eh ¿Tienes miedo a los disparos? Sí obviamente ¿Cómo no vas a tener miedo A los disparos? ¿Pero qué es esto? Me me llegó Acercamiento Ah acercamiento Ir a acercamiento A ver no se ve nada para allá Menos Más Menos Ahí está ¿Quién es ese mono? Me pregunto quién será ese mono Ay ¿Qué fue esa? Ay me sacó un pedillo Chiquito pero me lo sacó ¿Estás solo? Sí Pero Relájate Toma un tiempo para viajarte Ya yo estoy bien relajadote Ok 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 ¿Estás relajado? Sí Ah dijo Digo no A ver Dice Pensaste que podías mentirnos ¿Crees que no? Ya ya cae ¿Qué? Sí No sé ni qué decía A ver Eh Nuestra encuesta está Cogiendo a los individuos Que no son honestos Me quedó una oportunidad de seguro Eh No te preocupes Así tienes una oportunidad Viejo Es que estoy contestando bien Quise que me quedó una oportunidad Ok a ver A partir de ahora Si siguen mentirnos Las consecuencias no serán agradables Ok ok ¿Se va a aparecer este mono y me ahorcar? Ok ¿O va a aparecer otro monillo Aquí enfrente del escritorio? Ok O después se va a parar Y me va a pegar Ok va a pasar Así que ten cuidado ¿Entiendes? Sí Vamos a empezar Dice ¿Son tus sentimientos reales Y no solo programados Como una máquina? Sí Sí ¿No? Obviamente ¿Lloraste ayer? Eh no ¿Has visto a la persona Que está afuera de tu ventana? Pero si en mi cuarto No tengo ventana viejo Uy ya se escuchó un ruido Y no es mentira viejo Se escuchó un tremendo ruido Afuera de mi cuarto O sea si hay Si tengo dos cuartos Y uno tiene ventana Pero Ah si es cierto Si tengo ventana en mi otro cuarto No, no he ido Ah no Ah Ah mi ventana Ay Ay ¿En esta ventana o qué? Yo pensé que la ventana de mi vida real O la mejor ventana de aquí del juego No sé ¿Hay un significado para la vida? Sí Ok Dice ¿Alguna vez has sentido que alguien te está observando en tu propia casa? Sí Ok Ay es que me hace otro screamer por ahí Me va a sacar otro pedo Y no me gusta eso ¿Ya sabes quién eres? Sí Este ¿Sabes lo que está sucediendo? Sí Eh ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños inexplicables en tu casa por anoche? Sí Muchas veces Demasiadas veces De verdad que sí Dice Uy ya Uy ya Uy ya Uy ya Uy ya ¿Me va a pasar un screamer o qué? ¿Alguna vez has experimentado la parálisis del sueño? No La parálisis no O a lo mejor he experimentado Pero ni me acuerdo Si te dijeran la verdad sobre tu existencia La negarías con la esperanza de obtener una mejor respuesta ¿Cómo? Si te dijeran la verdad sobre tu existencia ¿La verdad con la esperanza de obtener una mejor respuesta? Sí ¿Verdad que sí? Nosotros nos sentimos Pero no estáis ¿Qué es lo que está en la esperanza de obtener una mejor respuesta? ¿Reiniciando? No ¿Cómo que reiniciando? ¿Qué? Mucha viejo Ya me dio miedo este juego Si se han escuchado cosas Y no es porque está lloviendo Me da más miedo Y miren mi hamster anda bien alterado Y eso que este hamster todo el día está durmiendo Está raro No sé por qué anda así parado Si siempre está durmiendo Viejo Miren aquí escuché algo No vaya a salir el choque de aquí Ay la bestia viejo No hay nada Ahí está la ropa suciente No va a grabar Pues no se ve nada viejo Pero ya me dio miedo Aquí me dio miedo A ver en el otro cuarto A ver qué hay Y viene esa amiga A ver si tiene miedo Está arriba subidillo Ay lo Cómo cruje la puerta La puerta que no ayuda con sus cosas Es muñeco de la vida ¿Qué hace ella? Ay cabrón Ay no escuché un ruido aquí viejo No te los juro No ¿Qué estoy escuchando aquí? Bestia 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 Me quedé ¿Cómo se dice? En shock Se escuchó un ruido Enfrente de mí Y no había nadie Ni una sola persona Viejo Viejo ¿Qué fue eso? Ay la bestia Y allá ni voy Ni de coña Que voy allá Porque Ay chotas Viejo Vi algo aquí Ay no ya viejo Ya voy a parar de grabar esta cosa Están moviendo un hilo allí Sí se ve Sí se ve No Mira la cara ¿Qué están moviendo? En la puerta se ve No viejo Yo le paro aquí Está muy raro este rollo Viejo Ya 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 Hasta aquí el final del video Si les gustó Hacen su me gusta Suscríbanse Esto No jueguen ese No respondan a esa encuesta Está medio turbia Y pues bueno Y hasta aquí el final del video Y pues como siempre Adiós Hacen su me gusta